El Catalaya Catalaya al otro lado hija ¡Eso! 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 ¡Siga! 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 Todavía puede tomar ventaja porque la Catalaya es mala para nadar Todavía se puede normal, la Catalaya es mala para nadar ¡Dale! ¡Así como va! ¡Pura rana! ¡Así como va para pleno! ¡Así como va para pleno! ¡Así va bien! ¡Vamos! ¡Así van peras! ¡Así como va! ¡Vamos Nayeli! ¡¡Dale! ¡Ah! ¡The Video! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos Nayeli! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Así vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale, así! Dale, dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale Vamos Catalaya Vamos por bajo bien Dale, Catalaya Vamos, vamos, nos está acercando Vamos, maya Ponto celeste Ok, Paterna Paterna Jonathan el mexicano Gilo Jonathan el mexicano Jonathan el mexicano Shogar y Julio Ok, listo Vamos mexicano Vamos mexicano Vamos mexicano ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Júrate que ahí está! ¡Ya te avance! ¡Júrate, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vale, Julio! ¡Tu palo, tu palo! ¡Vuelta! ¡Venga, ya, vuelta! ¡Vuelta, vamos! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vamos, teníamos! ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, ven, ven, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Venga, llega! ¡Venga, viejo! ¡Punto rosa! ¡Bien, bien! ¡Vamos, ven! ¡Ok, gilo! ¡Gilo! ¡Vamos, vichos! ¡Paterna! ¡Gana! ¡Gana, paterna! ¡Listo! ¡Vamos, chuleta! 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 ¡Vamos, vamos, chuleta! ¡Vamos, vamos, chuleta! ¡Vamos, chuleta! ¡Vamos, chuleta! ¡Vamos, chuleta! ¡Vamos, chuleta! ¡Vamos, chuleta! ¡Vamos, chuleta, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chuleta, vamos! ¡Vamos, chuleta, vamos! ¡Vamos, chuleta, vamos! ok permiso paterna le toca mandar por un pelito por un pelito a ver ok paterna ok listos ah falta quien falta listos 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 6 que no ha crecido en rio que fijo que no ha crecido en rio vamos a hacer hay hoy no llega todavía dejele pues hija dejele luche dale 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 vamos telita por arriba por arriba por arriba vamos telita vamos telita eso telita dale telita dale telita punto rosa bien ЕН uu sato y la catery la catery la catery catery ya durmió jeje ¡Listo! ¿Para hacer salvavidas paterno? Sí, señor. ¿Vas a salvavidas? Tengo que salvar con la vida. ¿Y si es pocos? Sí, es pocos. ¿Y si es pocos? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos, Gilo! ¡Vamos, Gilo!